Pues voy a decir, por ejemplo, algunas de las personas que han colaborado donando sus libros, como puede ser Lorca, Biciudad, Policía Tutor, Basaki, Coros y Danzas, Virgen de las Huertas, Asociación de Teata, tengo aquí, por ejemplo, la Asociación San Clemente, el Centro Cultural de Lorca, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, junto con la Biblioteca de Puerto Lumbreras y todos sus colegios. Cuando el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras les llega a nuestra campaña a través de redes sociales, nos llaman y dicen, oye, Ángela, ¿cómo podemos colaborar? Pues de qué manera se volcaron, hicieron sus propios carteles, los pusieron en todos los colegios y tenemos una cantidad de libros, prácticamente la mitad de lo que se encuentra en estos momentos en el hospital, pertenece al Ayuntamiento y a las personas de Puerto Lumbreras. Un abrazo desde aquí y muchísimas gracias. Tenemos también el Colegio de San Francisco, Pérez de Ita, tengo también San José de Calasanz, Narciso Yepes, Virgen de las Huertas, Colegios de Águilas y de Totana y algunos colegios están recogiendo ahora sus libros y ya la excursión no la van a hacer a Comarcal, sino directamente al hospital. Y luego, pues, como Serafín Motos, Juan Valverde, María Ángeles Martínez, Beatriz Gómez, Adrián Carrasco, Blas, son personas que han ido dejando sus nombres en las cajitas que han ido dejando en Comarcal Televisión, como Juana Acosta, por ejemplo, tenemos también a Rosalía Salavallejo, asociaciones de todo tipo, colectivos, centros culturales, autores de la región y personal del hospital que también ha donado sus libros. Y ahora sí, agradecer a los que han hecho real esa biblioteca que ha sido el Centro Comercial Parque Almenara, Gabriel Bautista como diseñador, el Área 3 de Salud por dejarnos colaborar, por supuesto, y sus manos han sido fundamentales para ayudarnos, el Ayuntamiento de Lorca, Telemac, Consentino, Cuarta, Sancal, Artepal, Escala Imagen, Restaurante La Mafia, Floristería Virgen de las Huertas, José María Miñarro y sus Mármoles, la Compañía de Teatro Guerra y eternamente agradecidos a todos los que han traído sus libros para hacer realidad nuestro sueño. En la exposición, 600 libros de los 5.000 que ha recogido Comarcal Televisión para esta causa. Vemos el momento más esperado por todos nosotros, el momento de la inauguración oficial. ¡Felices! Muy felices en esta casa porque nuestro proyecto, nuestra campaña de Navidad, ya ha visto la luz. ¡Gracias! los problemas de la vida elimina de tu vida se elimina tu sonrisa hay una lágrima por cada risa eres más valiente de lo que crees porque tenemos que crecer la segunda estrella a la derecha todo recto hasta el amanecer acérrate a aquello que te hace diferente si esperas el momento oportuno era ese ojana significa familia familia estar juntos siempre empieza la cuenta trans y lunes con la noche, aquí se trabaja montando las dos estanterías de la biblioteca sigue nadando sigue nadando quiero ser como tú hakuna matata vive y deja hay un amigo en mí tan blandito que me quiero morir de ellos aprendí cada día de lluvia tiene su arco iris el camino correcto no es el más fácil espejito espejito desde comarcal televisión todos los años emprendemos una campaña solidaria el año pasado fue una recogida de juguetes recogimos más de dos mil juguetes para los niños y este año hemos hecho la campaña la lectura cura que es una biblioteca solidaria dentro del hospital rafael méndez el hospital de lorca el hospital de la comarca para que todo el mundo tenga un espacio de lectura que puedan disfrutar de los libros los pacientes la gente que los acompaña y por supuesto la gente del hospital un espacio abierto donde puedes coger tu libro y llevarlo a la habitación incluso guardarte a la cafetería o a un parque que nos van a habilitar la consejería aquí mismo dentro del hospital estamos contentísimos son más de cinco mil libros los que hemos recibido en esta campaña y esta mañana ya me decían que hay gente que sigue donando libros cuando la campaña realmente termina hoy entendemos que hemos hecho hemos conseguido hacer una biblioteca viva una biblioteca que va a tener durabilidad en el tiempo y que lo que ha hecho ahora mismo es nada más que empezar y que va a seguir durante mucho tiempo esta biblioteca este proyecto en el que como su nombre como su título indica es la lectura cura y es verdad que por lo menos sea un sitio para evadirse para pasar los días que tarde o temprano todos tenemos que venir a un hospital a un hospital público que lo hagamos con que nos hagan los más llevaderos posibles y por supuesto un agradecimiento también a la consejería de sanidad al área 3 de salud a la gerencia del área 3 de salud por haber confiado también este proyecto desde el principio y haber puesto todas las facilidades e incluso haber aportado el espacio y las mejoras que se van a hacer en el propio hospital para habilitar una zona de lectura en el que podamos encajar estos más de 5.000 libros una iniciativa que yo quiero agradecer a todas las personas que han colaborado a todos yo mismo pude participar donando una serie de libros de mis hijos que teníamos en casa libros infantiles y por lo tanto esto demuestra que Lorca la ciudad de Lorca y el entorno porque nos cuesta también que han venido de localidades cercanas cuando los proyectos solidarios son reales son son visibles y son y son y entienden que tiene esa esa finalidad solidaria nos volcamos Lorca se vuelca con la solidaridad y en este caso se ha demostrado con esos más de 5.000 libros el reto era muy complicado pero gracias a la implicación de Comarcal Televisión a la implicación de mis profesionales porque la gente de aquí del área ha colaborado para que esto estuviera hoy en las condiciones que lo estáis viendo que se ha quedado hecho una maravilla por supuesto agradecer tanto al consejero como al alcalde que vengan a inaugurar esta biblioteca que yo creo que va a ser una gran oportunidad para que todos los pacientes que están ingresados tengan un rato para disfrutar de la lectura y no se encuentren tan solo Escucha tu corazón y lo entenderás pum 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 supercal y fragilístico espialidoso creo que sí que estás completamente loco pero te cuento un secreto se sorprende uno de esta ola de solidaridad que surge cuando uno pide a la sociedad que responda ante una cosa como esta mucho como este ¿no? el lema que han elegido la lectura cura la verdad es que no tenemos que estar más de acuerdo no siempre hablamos de hábitos saludables hablamos de ejercicio físico de que hay que comer bien de que hay que evitar los tóxicos pero es que la lectura es verdad que cura y protege de algunas enfermedades sobre todo de deterioro de deterioro cognitivo de enfermedades de demencia protege está claro que que la demencia se cura con la gente y es más lenta con la gente que leo habitualmente y luego tiene otra serie de ventajas ¿no? aparte de que educa de que aumente la sensibilidad de las personas dicen que mejora el sueño eso es verdad que dicen que mejora el sueño yo particularmente depende porque si el libro es un libro que me atrae es difícil considerar el sueño porque me quedo leyendo y es verdad que con los tomacos que hacen hoy día si te está leyendo en la cama no es la primera vez que se me ha caído el libro y me ha despertado con el colpetazo en la nariz así que no estoy muy de acuerdo aunque el libro realmente mejore el sueño pero sí que es verdad que mejora de alguna manera la salud que tenemos que ayudar y apoyar a las personas para que en general la sociedad lea y que luego esta respuesta solidaria que ha hecho todas las personas que viven en la comarca de Lorca para que las personas que estén ingresadas que pasen por aquí unos días o que realmente quieran estar aquí pues tengan un entorno en el que leer y evadirse un poco como también lo hacen por la estructura y por la forma que han diseñado esto evadirse de lo que significa una estancia hospitalaria ¿no? entonces enhorabuena todo yo creo que es uno evidentemente que se va a copiar vamos yo lo que me sorprende es la respuesta que he tenido y que hayan miles de libros y yo también he traído un libro pero claro pongo uno de 5.000 libros y digo ya no sé si van a leer libros pero bueno como es un libro también mío pues también quería ponerlo también en la biblioteca como no podíais a trompear muchísimas gracias por estar aquí y por todo lo que habéis hecho la verdad es que es muy bonito lo que se ha hecho hoy hasta el infinito y más allá la vida no es perfecta para ser maravillosa soy una hermosa mariposa tu identidad es tu posesión más valiosa protégela a toda costa ah recuerda siempre quien eres y ya está ah buuuu sigue nadando sigue nadando quiero ser como tú hakuna matata vive y deja bi 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 ba bi bi buuuu hay un amigo en mí tan blandito que me quiero morir de ellos aprendí tira de la palanca tira de la palanca deshonra sobre tu vaca tira sobre tu vaca que hay que explorarlo inexplorado que nadie se mueva tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo de verdad de la buena buuuu sigue nadando sigue nadando quiero ser como tú hakuna matata vive y deja bi 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 ba bi bi buuuu hay un amigo en mí tan blandito que me quiero morir de ellos aprendí ahora que ya sabes quiénes son me creerás si te digo que los animales saben hablar que algún día sabré volar que la magia es de verdad de ellos aprendí que por mucho que vuele lejos de aquí seguirán siempre junto a mí esta mañana nos mandaban muchísimos mensajes gente que ya está en el hospital disfrutando de nuestro proyecto que ya es una realidad esa biblioteca solidaria pionero este proyecto y además todo un reto en menos de un mes sin presupuesto sacar adelante esta casa junto a todo su equipo esa biblioteca solidaria en el hospital universitario Rafael Méndez de Lorca y de hecho autores que ya se han hecho eco de esa biblioteca han ido personalmente a dejar sus libros y sus firmas no tendremos años suficientes para agradecer lo que está disfrutando esta casa con este maravilloso proyecto y ya estamos pensando en el reto siguiente